Los Estados Unidos están lidiando con un aumento de casos de RSV en hospitales de diversas partes del país, como Michigan, donde se han confirmado la muerte de un pequeño de tan solo seis años, al tiempo que la temporada invernal y de enfermedades respiratorias inicia. El pequeño del condado de Macomb murió por el virus respiratorio sinsitial, mejor conocido como RSV, la madrugada del miércoles, cerca de las 3 y 40 de la mañana en el hospital Corwell Health, Vermont, Troy, en el estado de Michigan, según informes de la prensa local.